Te quiero ver, bebé, no Tengo un reflejo de tu guerra y grabaste en mi mente Todos besos te han de repente Lo nuestro aún no ocurrió con suerte Y tu madre me tildaba de que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Así me creí que aquí no cambiaré No, 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 yeah Y nadie me impedí que te pueda ver El demonio de los blues, I am to love Por el dinero y el amor en busca de justicia como Robin Hood Te he visto más de nueve veces en tan solo meses On repeat, in my DVD, the movie no book Yo solo pienso en ti y todas las noches fuera del diluvio Cuando llego al estudio a escuchar un beat Santana Puno y Mali entero y yo del rochero Le digo que lo cambia por un reggae rock Con melodías a la fría, los detalles, tus recuerdos El amor en la calle, tantos problemas encima Me siento a componer y todo se combina Los besos de aquel día en la piscina Yo buscando ring y llegan los recuerdos de los tiros Y mi canción de amor se descompagina Me tranco, sin ti tengo problemas de autoestima Y te llamo a ver si escucharte me anima M, necesito verla Súbeme una foto de ella al plan de la cabina Entre la caída, la música y la fama En la cabeza dando vueltas Yo no espero que te vuelvas Extraño tu presencia, tu forma de besar De la manera que me hablabas Y que quiero verte ya Yo no canto comercial pero eso no define cuánto yo te pueda amar Y la socrita que nos pare bombardear Que sin la gorra siempre me la pongo mal Él es un rapero que futuro crees que te pueda dar Sáltele del lado Y eso deja que se entere beba Que yo me salí a la escuela en quinto grado De Dino y la moda El que pegó de nuevo el muñequito con el fly Y el que dobla toda la ropa Donde se resaya Y con respeto doña no quiero ofender A veces pa' ganar hay que perder Yo soy un hombre y ella toda una mujer Que cree si nos ayuda a escoger El nombre de este bebito que va a nacer Ok Rey, Kandel, Kapoor y Howe, J. Alvarez, el dueño de S.S.M. Nadie va a impedir que te pueda ver, beba. Ando con el Mago adentro de la Range Rover, la de 105 y de mi vida. Te montaba atrás, clefación, todo lo que te gusta, tú sabes. Normal, beba, los mejores del mundo y de mi vida. Estamos pa' ti, love you, my demonic. Santana, seguimos matando a la liga, bebo. Jan Paul. Tell me what's going on, and I'll be there. All right. En inglés, mami, oíte, pa' que no te confundas. día, Strikeova, JR.: Pero ya se fue el tiempo, papá, yo y decido continuar de donde debemos ya todo es natural. Yo no pedí nacer, donde nací, ni pedí crecer, como crecí Y quizás por esas veces nunca encuentro con quien hablar Nadie en quien confiar En ocasiones prefiero cargar un recuerdo antes de tener que olvidar Recuerdos que tan siquiera han muerto, como los puedo enterrar La vida corriendo, las niños creciendo en un mundo artificial La suerte riendo, muchos huyendo, pero tienes que continuar Vivir al máximo, momento a momento Usando el pasado de trampolín o de asiento Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo es natural El mundo que tú vives es artificial Tu película no te la voy a comprar Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo es natural El mundo que tú vives es artificial Tu película no te la voy a comprar Ahora recién el palabreo, pa' aquellos que no han corrido pista Quieren controlar la fuerza de Fuecon, pero los quitan Un bulto pa' el score, una vuelta por Blackboard Y otro enemigo que amanece, acostado en la Ripoll Yo los he visto, duro pa'l frío y sonando en boca Vaciándoles el peine, 17 papas locas Esto es pa' hombres, no tengo sellos en el kiosque y sigo pobre Voy a buscar a los muchachos y vamos a dar pa' los de cobre Pana mío, ya yo enterrado como catorce amigos Que han tenido el poder y en menos de un año se han caído Juego a domingo con mi ringtone, la barbura y la king Con de tanto pelarme en rodillas, ahora digo bingo Me pegué, ya todas esas nubes grises las pasé Ahora ando con Pachiquendi, dime M donde es Que voy a zumbar, Luyan dale volumen al canal Que chamaquito de ingenio pa'l mundo va a dar de que hablar papá De donde vengo yo, esa muy feca no te la compro De lejos lo leo, pa' dentro rompo En la calle yo aprendí Hay que arriesgarse pa' vivir De donde vengo yo, esa muy feca no te la compro De lejos lo leo, pa' dentro rompo En la calle yo aprendí Hay que arriesgarse pa' vivir Yo fui criado en caserío pero estudié en colegio Gracias le doy a Dios por darme ese privilegio Me encantaba el baloncesto y fui un buen baloncelista Pero me gustó la calle y me enamoré la pica Loco porque fuera sábado pa' irme pa' la disco Con un combo de 30 locos y todo el mundo bien arisco Yo era el más chamatito del corillo en el que andaba Y cuando sacaban corta esto era lo que pensaba Que cuando yo fuera grande eso mismo quería hacer Andar con corta y al que joda pues dejársela caer Desde los 14 años yo me dediqué a todo eso Y a los 18 por disparatero me fui preso Tuve que bregar con eso, solo Dios sabe las cosas Pero gracias a todo eso mi letra es tan poderosa Pues yo canto lo real de lo que vivo y lo que veo Hoy en día soy mundial y ni yo mismo me lo creo Tuve que pasar por mucho y muchas cosas fueron tristes Pero la fama está hecha pa' que luche y no se rinde Consejos que me dieron allá adentro los muchachos Y hoy en día mundialmente me conocen como Patch Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo es natural El mundo que tu vives es artificial Tu película no te la voy a comprar Pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo es natural Te juro, el mundo que tu vives es artificial Tu película no te la voy a comprar Es un cumplido cada vez que el busque se queda aburrido El río suena prometiendo traer algo entre el sonido Yo perdido y personalmente nunca lo he oído Están los que se han detenido y no han salido En tiempo indefinido, no hace sentido Y es mejor pasar desapercibido Están buscando lo fundido En este cuento de hadas, en medio de la nada En el tope de todo como un lobo sin audido Lo he leído, casos de esos raros nunca se han esclarecido De seguro todos se han ido Con la señora blanca del vestido descosido Malicia tu noticia fue una de esas que uno siente Hasta como que se asfixia Ahora pasar por el mapa y mirar hacia el mural Viendo cruzar los muchachos pa' comprar Un par de phillies en el bar Luego virar y sentarse para hablar De ti toda la noche sin parar A veces siento que hay tanto que falta Y se lo digo de noche a las estrellas Ya se escriban una carta y las lanzo al mar Adentro de una botella A veces siento que hay tanto que falta Y se lo digo de noche a las estrellas Y aunque ya no quede nada para hablar Yo intentaré continuar Normal De donde vengo yo, esa movie feca no te la compro De lejos lo leo, pa' dentro rompo En la calle yo aprendí Hay que arriesgarse De donde vengo yo, esa movie feca no te la compro De donde lejos lo leo, pa' dentro rompo En la calle yo aprendí Hay que arriesgarse pa' vivir Pero ya se fue El tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo eso es natural El mundo que tú vives es artificial Tu película no te la voy a comprar Pero ya se fue El tiempo pasa y hoy decido continuar De donde vengo ya todo eso es natural El mundo que tú vives es artificial Tu película no te la voy a comprar El mundo que pone Alcaeta sin corporates Tío si Sigilo Pacho Yomal El caballo negro Luyan el rabo del oro Luyan Los mejores del mundo Yo Boss Mi brother papi M Music Los y los boss Tío Alcaeta sin corporates Tío si Usted siga caminando tranquilo Siga metiéndole como le está metiendo Y en la calle usted tranquilo Usted sabe que andamos un army por ahí Que nadie se atreve a mirar pa' acá Donde quiera que pisamos Tienen que mirar pa'l lado Bebo Ya no estamos mendigando Ahora estamos mirándole desde arriba Alcaeta sin corporates D.O.C. Pachis y Dilo Kendo Capone Yomal Estamos matando la vida Bebo Nosotros mandamos pa' BF M Music Los Lopas Ganda Oye Aquí las palabras sobran No te voy a decir más nada Estoy en la guagua con los mejores del mundo Papi D.O.C. El del control Saludo a los que no creyeron en mi papi Ahora vamos a viajar al mundo Y ya tú sabes J.M. Ingenio siempre papi El del control Uli Joey Anthony Maka Ramoncito Tú sabes papi El del control Ramoncito El motivo El 프로 Ella Agoncito It comm Gracias por ver el video.